Un nuevo mensaje presidencial también es oportunidad para recordar los anuncios del anterior y evaluar la gestión del gobierno a partir de sus propias metas. Mientras que un estudio del Ejecutivo señala que un 71% de las promesas del 21 de mayo pasado fueron cumplidas, la Fundación Progresa asegura que solo un 25% de estas se llevó a cabo. Hay pendientes muy graves que nos han realizado y en ese sentido queremos hacer un llamado a que el gobierno cumpla simplemente con lo que prometió. Y dentro de esas falencias o los incumplimientos están una serie de proyectos asociados a mayor democracia y participación ciudadana. Por ejemplo, el voto de los chilenos en el extranjero, que si bien se está discutiendo, en los hechos no está aprobado, hicieron una promesa. Por su parte, la Corporación Te Defiende señaló que la promesa de acabar con las puertas giratorias, la más importante entre las que el gobierno aún no logra cumplir. Más de un 70% de las sentencias definitivas no se cumplen. Es porque estos delincuentes sienten que es muy fácil ingresar al sistema procesal penal, pero así también como es fácil ingresar, muy fácil sale. Entonces, muy fácil queda al arbitrio de ellos cumplir o no la multa, cumplir o no la reclusión nocturna. En materia económica, según el analista Hernán Frigolet, las cifras muestran claras mejoras. Sin embargo, no atribuye el pleno empleo y el crecimiento de un 6% en 2011 a la gestión del Ejecutivo. Su comunicación de los resultados económicos ha sido en demasía exitista, porque nos comparamos con un primer semestre del año 2010, que era muy malo por la paralización de gran parte del sector manufacturero, debido a la destrucción del terremoto y del tsunami. Por lo tanto, es un resultado del 2011 que está bastante subsidiado por los efectos del terremoto. Mientras que la oposición critica la falta de gestión del gobierno, en la UDI aseguran que se llevaron a cabo todos los grandes anuncios. Aunque la atención del mundo político estará puesta en las nuevas promesas que realiza el presidente en su tercera cuenta pública. Beatriz Apud, CNN Chile.